Bueno, recibir un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo siempre es importante y agradable, ¿no? Más aún cuando viene del Presidente de la República, ¿no? Y estar acá en la Presidencia, sin duda, es algo inusual y diferente, ¿no? Entonces, obviamente, los jugadores y todos los que conformamos Ligas nos sentimos complacidos por ello. Primero, déjenme agradecer, como extranjero, esta invitación del señor Presidente, para mí es un honor poder participar de un cambio de guardia tan importante y un poco envidioso como extranjero de esta cultura que mantienen y que tienen. Así que agradezco al señor Presidente públicamente esta posibilidad. Bueno, como lo dijiste, representando a mis compañeros, la verdad que muy agradecido por la invitación del Presidente. Para mí, la última vez que pisé este escenario fue el 2008, así que, bueno, ojalá que podamos ser más seguidos. Y vemos que el deporte de hoy ya cambió. El deporte del pasado quizás quedó atrás cuando decíamos nuestros jugadores ni siquiera querían a veces representar al Ecuador, se quedaban en sus clubes. Ahora todo mundo aspira a llegar a la selección ecuatoriana, llegar a una Copa Libertadores, dar de sí en cada uno de los juegos. Quizás mostrarse para ser contratados a nivel internacional. Y ahora vemos, en el caso del fútbol, ahora podemos decir, jugamos como siempre y ganamos como siempre, como nos ha demostrado en los últimos partidos la selección del Ecuador.